Tú, yo, la luna, el sol, ella, él, la rosa y el caderno, Primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, el de invierno, un infierno, eso es el amor. Si, señor, dame un beso, ah, dame un beso, dame un beso, si, 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 Видame un beso, Si, señor. Tú. Yo, la luna, el sol, ella, él, la rosa y el clavel. Primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, el invierno, un infierno. Eso es el amor, sí señor. Tú, yo, la luna, el sol, ella, él, la rosa y el clavel. Primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, el invierno, un infierno. Eso es el amor, sí señor. ¡Ae! 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 ¡Dónde vas tú! No me importa que seas canalla, no me importa que seas verdad. ¡Ae! ¡Ae! ¿Qué dices tú? ¡Ae! ¡Ae! ¡Regresarás! No me importa que seas canalla, no me importa que seas verdad. ¡Ae! 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 ¡Dónde vas tú! ¡Ae! 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 ¡Dónde vas tú! ¡No me importa que seas canalla, no me importa que seas verdad! ¡Ae! 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 ¡Qué dices tú! ¡Ae! 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 ¡Regresarás! No me importa que seas canalla, no me importa que seas verdad. ¡Que dices tú! ¡Que dices tú! ¡Que dices tú! ¡Ae! Mira lo goza mi negro canalla Que me importan tus mentiras Canalla, canalla, canalla Hasta lo goza Vicente mi negro canalla Que me importan tus mentiras Canalla, canalla, canalla Tu, tu, tu Mira canalla Mamarón Mamarón Que negro más pánfaro Mamarón Que no sabe bailar el sol Mamarón 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 Que negro más pánfaro Mamarón Que no sabe bailar el sol Mamarón 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 Que negro más pánfaro Mamarón Que no sabe bailar el sol Mamarón 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 Que me gusta negro Mamarón Ay mamarón Pa' gozar lo bonco Mamarón Ay mamarón Que me gusta el bebé Mamarón Ay mamarón Como lo gozo yo Mamarón Mamarón Pack-ojo Ay mamarón Mamadou, mamadou, mamadou que me gusta gozar, mamadou, ay mamadou que me gusta bailar, mamadou ay mamadou para bailar lo negro, mamadou, ay mamadou que me gusta ese ton, mamadou, mamadou. ¡Gracias por ver el video! 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 Oh, tu vas pas t'embêter, danse, danse, c'est un merengue. Pococo, Pococo, c'est là bien fort, et dis-lui que ton amour vaut bien tous les tesors. Pococo, Pococo, faut l'embrasser, invite-la donc à t'aimer. Oui, c'est un merengue. ¡Ay, qué bueno merengue, me voy a bailar! ¡Ay, qué bueno merengue, me voy a cantar! ¡Ay, pero baila mi merengue, goza mi merengue! ¡Ay, mira mi merengue, ven mi merengue! ¡Ay, qué bueno merengue, me voy a bailar! ¡Ay, qué bueno merengue, me voy a cantar! Ay, qué bueno, merengue, me voy a bailar Ay, qué bueno, merengue, me voy a cantar Ay, qué bueno, merengue, me voy a bailar Ay, qué bueno, merengue, me voy a cantar Macoco, 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 ya Baila, macoco, ven a cabal Ay, qué bueno merengue, me voy a bailar Ay, qué bueno merengue, me voy a cantar